Para supervisar los trabajos de rehabilitación del área de quemados, el doctor Rómulo Trujillo Cedillo recibió a Arturo Regil de la Fundación Mishimau, quien dará una valoración del área y lo que requiere para la donación que la Fundación otorgará al hospital. Ampliar el área de quemados y aumentar el equipamiento de este mismo. Le solicitamos ahí una mesa quirúrgica especial para un lavado quirúrgico de los pacientes quemados y un extensor de injertos para que aumente la superficie corporal de estos injertos. Aproximadamente unos dos millones de pesos, entre otro equipo que se va a solicitar. El promedio ahorita son dos pacientes mensuales, pero ya con esta ampliación, con este equipamiento, esperaríamos ser un centro regional de llegada para los pacientes quemados. Estaríamos hablando de un 100% de incremento. Con el objeto de atender cada vez más a un mayor número de pacientes y sobre todo contar con las instalaciones adecuadas, es que se realiza una ampliación a la unidad de quemados que se tiene actualmente. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.